Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar. No sé si lo recuerdas que hace poco te ofrecimos en el canal pues un especial viajar con algunos accesorios indispensables para viajar en moto y algunos de vosotros pues también nos pedisteis, nos comentasteis en los comentarios que hiciéramos un vídeo sobre maletas. ¿Cómo se nota que se acerca el calor, el veranito y queremos salir con nuestras motos? Claro que sí, ahí de parranda. Y si eres de los aventureros o aventureras moto y vas a pasar unos días fuera de casa, seguro que te has planteado pues comprar una maleta para llevar todo tu equipaje y hacer pues como no el viaje más cómodo. Y ahí viene la pregunta, ¿qué maletas hay en el mercado? ¿Cuál te conviene más? Te lo explicamos en este vídeo. Primero de todo es importante tener claro, siempre te lo decimos en el canal, de qué tipo de moto disponemos y cuál va a ser nuestra ruta, qué necesidades tenemos y sobre todo tener claro qué cantidad de equipaje vamos a llevar, ya que así nos decidiremos por un tipo de maleta u otro. En el vídeo vamos a desgranar pues cada una de estas maletas y bolsas según su capacidad, es decir que vamos de menos a más capacidad, mayor capacidad. Aunque las analizamos, eso sí, también por separado, ten en cuenta que las combinaciones son muchas y podemos usar varias de ellas al mismo tiempo, tenlo claro. Bueno, empezamos por una bolsa, en este caso la bolsa Tandlock de Gibi, uno de los sistemas más innovadores de los últimos tiempos y que se ha convertido en un superventas. Es una bolsa ideal para esos trayectos pues que requieren de poco equipaje y tener a mano nuestras cosas, tales pues como el smartphone, la cartera, mapas, bueno, no sé si alguien continúa usando mapas, en este caso los puedes meter en la bolsa. Es un complemento, como digo, perfecto para cualquier tipo de viaje en moto, ya sea corto, largo, por ciudad, por carretera, etc. Para que te hagas una idea pues un poquito más concreta, tiene unas dimensiones como ves bastante reducidas, de 33,5 centímetros de largo, 28 centímetros de ancho y 26 o 31 centímetros de alto. Los 31 son con la bolsa expandida y tiene una capacidad de 15 litros. La fijación de la bolsa que sepas que se lleva a cabo con una ligera presión sobre un arco metálico que se instala en el depósito y para quitar la bolsa tan solo hay que tirar de la palanca roja que está situada en la base. Bien, importante también hacer mención del hecho de que la bolsa pues queda perfectamente integrada en la moto gracias a un diseño aerodinámico, de manera que no perjudica en absoluto nuestra conducción, es bastante cómoda encima de la moto. Así pues, cada vez que paramos o estacionamos la moto pues podemos también llevarnos la bolsa con nosotros sin ningún tipo de problema gracias a la asa que lleva incorporada. Eso sí, es importante, ojo recomendación, asegurarnos de que el arco metálico y la bolsa en cuestión se adaptan a la moto. Para verificar estos datos tan importantes lo puedes hacer seleccionando tu moto en el menú de accesorios de moto y consultando qué adaptador necesita en la web en motocard.com, súper fácil. Y si nos fijamos en algunos detalles destacables de la Givi ST603, podemos decir también que equipa una funda impermeable para los días de lluvia. Bien, un detalle también que nos gusta especialmente es el bolsillo interno con ventana, porta de smartphone y el hecho de que está preparada para la instalación de accesorios de alimentación, léase una PowerBank, por ejemplo. Lo encuentro, yo creo que es una bolsa que, vaya, tengo una bolsa como esta, lo encuentro muy cómodo. Si necesitamos un poquito más de capacidad de carga, pero sin renunciar también a la portabilidad, la comodidad, la bolsa para sillín Givi EA 107B es una bolsa muy práctica, ideal para escapadas improvisadas, de aquí te pillo, aquí te mato. Incluso nos puede servir para nuestro día a día, para ir, por ejemplo, al gimnasio, después de trabajar... Oye, me llevo una muda de recambio por poner un ejemplo. Sus medidas aproximadas son de 300 x 300 x 470 mm y tiene una capacidad máxima de 35 litros. Para fijar la bolsa de la moto disponemos de correas de doble anilla sobre el frontal y la parte trasera de la bolsa, además de una correa central de seguridad en la base que se coloca bajo el sillín o el colín. Entre sus características también destacan la funda impermeable, elementos reflectantes también para ser más visibles por la noche en situaciones de poca luminosidad, un bolsillo lateral, uno superior y una apertura lateral adicional, todo con el fin, como digo, de repartir lo mejor posible nuestras cosas. Bien, otra buena opción son las alforjas. En este caso hemos seleccionado las alforjas Baxter Spring con una capacidad de 21 litros más 9 litros si la hacemos extensible. Están pensadas estas alforjas para motos deportivas, roster o para quien necesita puntualmente llevar equipaje extra. Ojo, porque a veces ponemos las alforjas y se queman si no vamos con cuidado. En este caso no pasa esto. Características principales, funda impermeable, cinta elástica interiores para mantener estable nuestras cosas y una base reforzada. Dos detalles más que también nos gustan de estas bolsas Baxter Spring es que es también fácilmente transportable gracias a la asa que se encuentra en la parte superior y el bolsillo lateral con cremallera para guardar objetos más pequeños que necesitamos tener más accesibles. Pero para los más aventureros, para aquellos que les gusta perderse con la moto durante varios días o que hacen rutas realmente largas, hay otra opción todavía más robusta si cabe para llevar a salvo el equipaje. Se trata del baúl y las maletas laterales, normalmente fabricadas en aluminio, como es el caso de estas Gibby Trekker Outback. Suele ser, ya te digo, un conjunto que se instala en motos trail, ya seguramente lo sabrás, tipo BMW R 1200 GS, la Ducati Multistrada o la Honda Africa Twin, entre otras. Son ideales para los desplazamientos, como digo, más largos y que implican cambios de terreno en condiciones climáticas algo más duras. El montaje del baúl es independiente que sepas del de las maletas, permitiendo así montarlo cuando se necesita menos capacidad de carga o complementarlo con las maletas en caso de necesitar más espacio. Oye, que me llevo más muda, que no, que me la llevo, pues las monto. El baúl Gibby Trekker Outback Monokey de 42 litros, creo que es realmente resistente, es una muy buena opción. Además del aluminio, dispone también de un borde perfilado que aumenta su resistencia. El cierre Security Lock, por su parte, pues garantiza, como no, una seguridad total, evitando que se abra en marcha o cuando lo golpeamos accidentalmente. La capacidad máxima de carga es de 10 kilos, para que te hagas una idea en cuanto a volumen, podemos guardar un casco integral o modular sin ningún tipo de problemas, que lo tengas en cuenta. En el fondo de la maleta, también otro detallito, encontramos una fina base blanda para absorber, pues los pequeños golpes y movimientos que se producen en el interior durante la marcha. Bien, medidas, un aspecto, oye, que muchos, como no, nos preguntáis, la maleta que sepas central mide 409 x 454 x 323 milímetros y se puede instalar en cualquier parrilla Monokey apta para tu moto, aunque eso sí, deberás comprar los anclajes por separado, tenlo en cuenta. Las maletas laterales cuentan con las mismas características que el baúl y las tres forman un formidable engranaje para irse de viaje con total seguridad y comodidad. Eso sí, de las maletas laterales hay que destacar que en casi todas las motos podemos abrir rápidamente la maleta sin tener que quitar la tapa y disponen de nuevos pasacorreas integrados en el diseño de la maleta que ofrecen, como no, la posibilidad de cargar objetos o bolsas encima de la tapa. Bien, un aspecto muy valorable. En cuanto a medidas, estas maletas laterales miden 495 x 306 x 387 milímetros cada una. Por cierto, si a estas alturas, oye, te estás preguntando cómo instalar una maleta en la moto, que sepas que puedes echar un vistazo al vídeo que tenemos en nuestro canal sobre cómo instalar precisamente maletas de moto. Espero que te sirva de ayuda, igual que espero que te haya sido de ayuda este vídeo que hayamos arrojado un poquito más de luz en esta cuestión de las maletas de moto. Es un mercado donde hay mucho catálogo y cuesta pues a veces decidirse. Lo mismo que te decimos siempre antes de comprar, analiza bien tus necesidades, tu tipo de moto y el tipo de ruta que vas a hacer. Nada más, también te recuerdo al final de los vídeos, que es de ayuda para nosotros en este caso, que nos dejes un buen like si te ha gustado este vídeo y que te suscribas a este canal para que la comunidad motocarpus vaya creciendo día tras día. Hasta la próxima.